Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, llegó el día. La emoción de... vamos a desbordar el contramolde, ¿eh? El contramolde, o sea, el molde que va adentro de la maceta, que va a formar la parte interna. Así que, bueno, este... dependerá el éxito también, este... de cómo fue hecha la maceta, la forma de sacarlo. Ahora lo vamos hirviendo. Voy a sacar las piedritas. Yo dejé pasar más de 24 horas porque dejé la maceta, la mezcla, la dejé adentro en el comedor. No tengo calefacción yo en mi casa, así que, este, no le... lo dejé pasar más de 24 horas. Bueno, ahí está este contramolde. Generalmente, esto yo lo saco 24 horas. O sea, esto fue hecho el día miércoles. Hoy es viernes. Si hubiera sido 24 horas, lo hubiera sacado ayer. Bueno, vamos a ir despacito, despacito. Eso hay que tener paciencia y dedicación. De ahí dependerá el éxito de la maceta, de cómo sale. A veces puede estar un poco duro, pero bueno, vamos a ir aflojando. Si ven que están un poco duro, lo van aflojando, aflojando. A ver si se ve ahí. Aflojan, porque yo dejé pasar más de 24 horas. Bueno, seguimos. Hice una pausa porque, bueno, agarré un cuchillo para hacer por acá alrededor. ¿Por qué? Para ir aflojando un poco. Entonces, fui tirando hacia arriba. Bueno, entonces fui tirando despacito hacia arriba. Y aquí ven el resultado. ¿Eh? ¿Qué les parece? Porque yo no quería, no quería hacer fuerza de golpe por el tema este del contorno. Para que quede bien prolijito. ¿Eh? Bueno, así que ahora, este, hoy es viernes. El domingo quizás la desborde completamente. No se olviden que esta tenía las incrustaciones de vidrio espejo. Ya voy a hacer otra de esta, pero con unos corazoncitos en azulejo. Bueno, y ahora esperar hasta el domingo. Ahora sí la voy a poner a la interperie. No a la interperie, sino a bajo techo. Afuera. Acá tengo la otra maceta. Esta, la que hice dos en una. Voy a retirar las piedras. ¡Vamos bailando la gente! Ya tenemos la maceta. Este es la primer, el primer modelo que hago de este tipo. Bueno. Bueno. Despacito. Hay que tener paciencia. Entonces, van moviendo la macetita y van tirando hacia arriba. Yo voy a ir haciendo esto por un rato. Les voy a ir desplazando hacia arriba. Ustedes van a ver que se va a ir desplazando hacia arriba. Ahí está Ahí sentí que aflojó Se ve ahí Se va deslizando ya Se va despegando Del cemento Interno Ahí está No sacar de golpe Hoy es viernes Así que el domingo Tranquilamente Veremos el resultado final Ahí va a depender el éxito La cantidad de días Porque no estamos en verano Ahí está Ahí está Ven El cemento estaba hasta acá Puede ser Que ustedes vean Un poquito de agua En el fondo No se hagan problema Porque esto todavía Tiene que estar La maceta En reposo No hay problema Con eso Ahora vamos a la otra Que es un cartón de jugo Vamos a ver esta Este después Si no sirve Para otro modelo Lo desechamos Bueno, ahí está Este salió más fácil Igual es la primera vez Que hago este modelo Así que ¿Cuántas veces Comen en el día Conchita? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces comen en el día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno Bueno Bien Bien Ahí está Este ya no le sirve Bueno Voy a ver después Si le doy El mismo destino Bueno Ahí está Así que ahora Hasta el domingo Veremos cómo está el tiempo Hay agüita Pero bueno Esto se va a ir Desapareciendo Bueno Y ahora vamos Con la flor Que hice el otro día Sobre un contenedor De plástico Que tiene cemento Igual No la voy a desmoldar Todavía Pero les muestro Este es un contact Que estoy retirando De una maderita Y quiero que vean Todavía no la voy a desmoldar También la hice El día miércoles Ven ahí Ahí tiene Ven Malla fibra De vidrio Que le puse abajo Bueno Voy a esperar Unos días más Retirar Del contenedor Y bueno Después la van a ver Ya Terminada Y la pueden poner O sobre una maceta O en una pared O en el destino Que ustedes quieran Por eso Hay que esperar Una cierta cantidad De días De ahí Dependerá El éxito De cada una De las cosas Que hagamos Con cemento Y más En estos días Que están Muy fríos Esto es una La parte de arriba De la De los envases De dulce De leche De queso La parte ancha Va abajo Este es contact La parte que pega Va hacia arriba Y bueno Y adentro de esto Está el cemento La mezcla Tiene las proporciones Iguales Dos de arena Dos de cemento Hacen una poca cantidad Y bueno Y luego Después les digo Bien El tema De los pétalos Este Cuando la desmolde Estoy retirando El contact De mi contenedor De plástico Que adentro Tiene cemento Lo voy a dejar Un par de días Más Y después Lo voy a desmoldar La flor Y después Lo van a ver Bueno Bueno De los pétalos De los pétalos De los pétalos